Verifica la presión de esa válvula. ¿Y tú? ¿Viste algo? No hay problema. ¡Damn! Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. I hear a storm. I hear a storm. I hear a storm. I hear a storm. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yeah! Goddamn scumbags! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Trata! ¡No! 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 ¡No ¡ně táchio! ¡Gracias! 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 ¡Vive! ¡Te voy a matar! ¡Mi pieza a rezar! ¡Gracias! 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 ¡Te voy a matar! ¡Viva! 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 ¡Oh, Dios mío! Gracias. Cuando se salga de aquí, bebés están en mí. ¡Sí! ¡Ey! Yo sé un buen bar. ¡Mike! ¡Oh, Dios mío! ¡I'll make sure you're the next to go, Saddler! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!